En su tercera participación en una ceremonia militar en menos de una semana, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró su llamado al país para que retorne en la tranquilidad y el diálogo, luego de días de intensas protestas, especialmente en ciudades localizadas al sur de Lima. Reitero mi llamado a toda la clase política a unirnos para lograr el retorno a la paz, la tranquilidad y la estabilidad que tanto deseamos recuperar. El mensaje de la mandataria se produjo horas después del llamado a la paz que hiciera el domingo el Papa Francisco, tras el rezo del ángelos en el Vaticano. Oremos también por la paz, para que cese la violencia en ese país y se inicie el camino del diálogo para superar la crisis política y social que aqueja a la población. De otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las últimas horas se mostró partidario de adelantar elecciones y reiteró la voluntad de su gobierno de otorgar asilo diplomático al expresidente peruano Pedro Castillo y sus familiares cercanos. Nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un comunicado, aseveró que el secretario Antony Blinken alentó a las instituciones y autoridades civiles peruanas a redoblar esfuerzos para realizar las reformas necesarias y salvaguardar la estabilidad democrática. Néstor Aguilera, Voz de América.